Las mascarillas naturales faciales de Hillary. Hola, soy Hillary, estudiante de la Universidad César Vallejo, y les voy a presentar a mi equipo emprendedor. Ellos son Geraldine, Xiomara, Karen, Lucero y Alexis. El agnero de los adolescentes es una problemática que nos preocupa mucho, por ello buscamos una gran idea para ayudar a los adolescentes. Observamos que los adolescentes tenían un problema con el acné, y encontramos una solución para ellos. Para la solución decidimos crear mascarillas naturales, hechas con dientes de león y argán. Con la guía de nuestro docente José Eduardo, y el esfuerzo de todo el equipo, logramos concordar nuestra idea emprendedora. En el transcurso de las semanas, fuimos elaborando productos como evidencias de nuestros aprendizajes, fichas, encuestas y la idea emprendedora. Obviamente que también tuvimos que hacer frente a muchos retos, internos y externos, para seguir adelante con nuestra idea emprendedora. Todavía nos quedan retos pendientes, y estamos 100% comprometidos para lograrlo. Gracias a competencia comunicativa, desarrollamos capacidades de emprendimiento y de comunicación eficaz, para realizar un cambio en nuestra sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!